En Leque lo que hace en mí personalmente es tener una fuente de imaginación, una fuente de pensamiento y sobre todo hago un trabajo, pienso, que es digno con mis manos y me hace cada vez ser un ser humano. En Leque significa huesos en mi seco y picoto significa ropa en mi seco. En Leque hacemos ropa para danza principalmente, como todo lo relacionado con alguna actividad física, los invitamos a que vean el siguiente chinacazo y muchas, muchas gracias a Chinaco. Gracias por todo, por el tiempo y por todo lo que están haciendo por nosotros y por muchos otros. Gracias a todo el equipo de Chinaco, realmente estamos muy agradecidos que se hayan tomado la molestia por venir aquí y grabar este proyecto.